Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video, estamos aquí en Call of Duty Blackout 2, ¿vale? Estamos jugando aquí en duelos por equipos, en el mapa de Express, ¿vale? Vamos a jugar aquí con un amigo mío, ¿vale? Que se llama Guille Bueno, a ver si nos sale bien la partida, a ver, espero que veamos, vamos a usar la MSMC, ¿vale? A ver, vale Vamos a empezar, ¿vale? A ver si nos sale bien la partida y todo Vale, a ver, vamos a ir por aquí No sé si habrá alguien por aquí, seguro No veo nadie Madre mía, me ha conchillao, qué pena Bueno, da igual, vale, vale Vale, vamos a ir por aquí Vale A ver ¡Patrulla! Otro que cae Lo bueno La amenaza eliminado Hacen chaval No son típicos normales Uno y uno fuera ¡Oh! ¿Vale? No es porque no es mal, no es mal Está bien Venga, vamos No voy por ahí, ¿vale? Porque es muy fácilmente me pueden matar Así que lo van a hacer A ver, vamos a ir por aquí Que lo puedo ahora aparecer aquí Si no me equivoco ¡Granada! 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 ¡Cállense! ¡Granada! ¡Granada! ¡Cállense! Vale, nada, dentro de nada nos sacamos el UAV ¡No nos sacamos el UAV! ¡No nos sacamos el UAV! ¡Ey! ¡Cañón vacío! ¡Uy, chaval! ¡Qué pena, tío! Estaba recargando... Pero bueno, da igual. Vamos más o menos iguales, ¿vale? Mi equipo... Voy primero en mi equipo, ¿vale? Vale... No sé por aquí... Un tirador... ¡Elimínenlo! ¡Muerto seguro! Voy a recargar porque tengo muy poca munición Nada más me lo pone... ...en un cuadrado... Esos son bien empanados, este equipo Es muy bueno, la verdad No sé por qué, pero bueno No sé si por aquí... Creo que aún reaparecen aquí, si no me equivoco Bueno, a lo mejor... No sé... A ver... No veo a nadie, eh... No sé ahora... No sé ahora... ¿Dónde hay otra pareja? Creo que ahí, eh... A ver... Me estaba metiendo... Es que... Es que de frente me estaba vibrando mucho el esto... El mando y digo... Que coña... Es que era lo del... Que paso por aquí... Pero... ¿Por qué vibra tanto el esto? A ver... Eliminado! Al máximo... Vale... Me echo sanguinario, ¿vale? Porque es que este equipo, la verdad, que es muy malo... No sé... ¡Cañón vacío! ¡Madre mía! ¡Qué coche! Le echo a este, chaval... Vamos a ir por aquí... A ver... Cuidado, que creo que esto sea otra base... En la base enemica... En la base enemica... En la base enemica... A ver... Vamos a ir por aquí... ¡Cámbio! Me echo... Vale, tengo centinela, vale... Perfecto... A mi nada está detectado... 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 Nada más, tenía un poco de munición escasa, ¿vale? Que también... No viene mal... Quiero caer en estos... Y... ¿A qué ayuda? ¿Tú qué haces ahí? ¿Tú qué haces ahí, hombre? La vaya... ¡Un tirador! ¡Elimínenlo! ¡Voy a recargarlo! ¡Voy a recargarlo! Se me notaba a ver... Porque además se estaba recargando... Típico... Lo voy a ponerlo aquí, creo... A ver... A ver... A ver... Ahí está matando a nadie... ¡Cállate ahí, chaval! Se está comiendo el suelo... ¡Cállate! Madre mía... ¿Vos a seguir por aquí? Que ese me da pena, chaval... Que estaba ahí tumbado... No sé qué estaría haciendo, pero... ¡Estoy seco! A saber... ¡Ah, vale! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! Me he asustado... A lo malo que si... Si suben a eso... A la que se está... A la que se está... En la que yo he colocado... Me la pueden destruir fácilmente... Si... Disparándote de rato... Con un bazooka o algo... Con un lazo a cohetes o algo... Con un detrás... Con un minera... Con la centenata... Tampoco se puede girar... Con un minera... Atención... No pueden destruir... Pero bueno... Da igual... Así la memoria... Si aún no les parece... Que creo que es... Otro que cae Hay alguien Cuidado con la narra Me mata Cuidado, además estaba muy chocado Pero bueno, da igual Vamos primero a mi equipo 18-5 Madre mía Es que este equipo la verdad que no es muy bueno Si lo soy sincero, ya lo he dicho antes Se vuelve a decir Es que este equipo no es muy bueno Conmocionadora No se llama Guille, pero Creo que es 8-0-8 Si no lo equivoco Uy, chaval, está arriba Madre mía Tiradora batido Cuidado Cuidado Madre mía Voy a hacer otro vaso Tengo el AGR Como me lo saque no se ni que hago Vale, lo sabía, lo sabía No pasa nada Porque lo sabía Me he puesto el AGR, la pencinera y el UAV Pero bueno, sé que no lo iba a saltar O sea, aún es cierto O sea, va confinada Como es más fácil de tener La raste de puntos Aún vale Cuando me he saltado Aún 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 me he saltado En esto Igual es por el equipo Normal De poco menos Yo sé que puedo ir a salir Son muy mal Aún me he saltado Tampoco lo ves que los peces es mucho Pero no lo ve Vale, sanguinario Tengo que ahora Además sube de nivel Madre mía Madre mía Cuidado Por detrás Vale, tengo un cambio de llama A ver Vale, vale Perfecta partida Vale, me he sacado Me iba Tenía Había Me había hecho La centenera Vale Me había sacado Lo que pasa es que Me había sacado hace nada Justamente cuando había matado Este El último que he matado La última baja Me lo he sacado de la centenera Y no he podido colocarla Porque se había acabado la parcial Bueno, si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribete Y nos vemos en el siguiente vídeo Es perdonad chicos Pero Bueno, no me ha dado tiempo Pero mi amigo Gui Ha quedado en el podio también Vale Y mi equipo Y bueno Y eso vale Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribete Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo